Este 21 de febrero, Benny participa del Festival del Empleo, donde encontrarás muchas ofertas laborales. Te esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Parque de la Muralla. No olvides traer tu currículum vite y la copia de tu DNI. Municipalidad de Lima.